Y continuando con la explicación de los chicos de Smate de quinto grado para mi asistente, vamos a explicar el numeral 23 que tiene que ver con educación financiera del cuaderno de ejercicio de la unidad 7. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, si no me equivoco mi asistente, esta temática es exclusivamente de Rugaman, no se encuentra desarrollada en otro canal, así que esperamos que los chicos y chicas que sintonicen lo que son cada uno de estos videos, pues, que puedan suscribirse al canal, ¿verdad? Ya que nosotros lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, desarrollándole cada una de las temáticas para que ustedes tengan la idea de cómo lo van a desarrollar allá en su casita. Así que esperamos de que los chicos, pues, nos apoyen y puedan suscribirse al canal Rugaman. Ya los chicos ya saben que nosotros estamos para servirle y como decía mi abuelito, por ahí, pues, donde manda capitán no manda marinero, papá. Y por ahí un chico nos pidió de favor que desarrolláramos esta parte de educación financiera y con mucho gusto nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, elabora con ayuda de tus padres el presupuesto familiar. Ojo lo que dice acá. Ahora, vamos a elaborar lo que es un presupuesto familiar mensual del hogar. Debe de incluir listado de ingresos mensuales aproximado. Listado de gastos mensuales, clasificalos en fijo y variable. Determina el disponible mensual para tu familia. Reflexiona cómo pueden utilizar el disponible y si no llegaran a tener, cómo lo pueden conseguir a partir del análisis de gasto. Verifica si tienen gastos hormiga. En poca palabra, ¿verdad, mi asistente? Es un resumen lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Ahora, nosotros hemos aprendido en la temática de que para elaborar un presupuesto familiar, bueno, primero hay que considerar lo que es en este caso una lista de todos los ingresos del mes. No hay que perder de vista eso. Una lista de todos los ingresos del mes. Ahora, vamos a empezar primeramente nosotros a contestar lo que es la temática poniendo cada uno de los conceptos. Quiero ver si hay espacio en mi asistente. Sí hay espacio. Hagámoslo por acá. Vamos a ver. Digo aquel que le cuento. Aquí lo tenemos. Lo vamos a hacer de esta forma, de tal manera que vamos a aprovechar el espacio que tenemos. Los chicos lo pueden plantear en forma vertical, pero nosotros lo estamos haciendo en forma horizontal. ¿Verdad, mi asistente? En forma horizontal. Ahora, vamos a hacer varios. Como por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vamos a poner algunos conceptos con su respectivo monto. Vamos a ver. A ver, digo aquel que le cuento. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a ver si hay espacio. Continuamos acá, mi asistente. Continuamos acá, mi asistente. Vamos a ver si hay espacio. Vamos a poner el concepto y el monto. Vamos a empezar. Tenemos lo que es el concepto salario. En este caso, estaríamos hablando de 510 dólares. 510 dólares. 510 dólares. Prácticamente esta familia que nosotros estamos haciendo, reciben al mes una remesa. De 150 dólares. De 150 dólares. De 150 dólares. Ajá. Tenemos lo que es casa. 95 dólares. 95 dólares. 95 dólares. Ropa. 60 dólares. El supermercado. Estamos hablando de 120 dólares. Estamos hablando de 120 dólares. El pago de agua. 5 dólares. Energía eléctrica. El supermercado. 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 25 dólares, medicina, 20 dólares y otros, 25 dólares. Ahí lo tenemos. Ahora, lo primero que vamos a hacer, chicos y chicas, es lo siguiente. Como primer paso, nosotros hemos aprendido que hay que elaborar una lista de todos los ingresos del mes. Por ejemplo, si nosotros hacemos una tablita, vamos a hacerlo por acá, vamos a tratar la manera de aprovechar al máximo todo el espacio que nosotros tenemos, ¿verdad? Mi asistente. Así que disculpen, chicos y chicas. Nosotros nos vamos a echar el piquete de esta forma. Ahora, vamos a copiar ahí los ingresos y encontrar lo que es el total, como el primer paso que nosotros hemos aprendido a la hora de elaborar lo que es un presupuesto. Hay que elaborar una lista de todos los ingresos del mes. Y vamos a colocar acá el tipo de ingreso. Y luego vamos a colocar aquí el monto. Que ya sabemos que el monto es en dólar. Ahora, como tipo de ingreso, el primero, el que tenemos acá, sería el salario. Es de 510 dólares. Que ya se sabe que son dólares. Ah, y también tenemos lo que es la remesa. Ese sería un tipo de ingreso. En este caso serían los 150 dólares. Siendo un total al mes de ingreso, ¿de cuánto? 0, 1 más 5 es 6, y 5 más 1 es 6. Estaríamos hablando de 660 dólares, mi asistente. Ese sería el total de ingreso. Ahora, como segundo paso, aprendimos nosotros que hay que clasificar los gastos. O sea, gasto fijo y gasto variable. No hay que perder de vista que los gastos fijos se cancelan de forma constante y con un valor conocido previamente, en la mayoría de los casos. Mientras que los gastos variables son aquellos que cambian de monto y periodo en que se realizan. Normalmente, por el nivel de consumo. No hay que perder de vista eso. Entonces, vamos a hacer dos tablitas, mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos ese piquetazo, como decía mi abuelito, por ahí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer la tabla por acá. Vamos a ver, digo aquel que le cuento. Lo importante es que tengamos espacio, mi asistente. Vamos a ver. Vamos a colocar acá una pequeña tablita donde tendríamos lo que es en este caso. Vamos a ver. Según lo que nosotros observamos, vamos a obtener lo que son los tipos de gasto fijo. Y como tipo de gasto fijo, ¿cuántos tenemos? Identifiquemos, tipo de gasto fijo. Vamos a ver. Por ejemplo, la casa es un tipo de gasto fijo. La colegiatura también es otro tipo de gasto fijo. Prácticamente solamente tenemos dos, ¿verdad, mi asistente. Entonces, vamos a hacer así. Uno. Y dos. Y vamos a aprovechar. Hacemos aquí el total. Luego vamos a poner acá. Tenemos, vamos a ver. Uno. Dos. Y tres. Bueno. Ya lo vamos a explicar. Ahora, vamos a poner aquí lo siguiente. Tenemos lo que es tipo de gasto fijo. Tipo de gasto fijo. Y su respectivo monto. Que ya se sabe que es en dólar. Hay que perder de vista eso. Ahora, como primero tenemos lo que es la casa. ¿Cuánto se paga? 95 dólares. No hay que perder de vista de que los gastos fijos se cancelan de forma constante y con un valor conocido previamente en la mayoría de los casos. En este caso, ya la casa es una cuota fija que se sabe que se paga 95 dólares. Por esa razón es gasto fijo. ¿Cuál podría ser otro gasto fijo? Lo que es la colegiatura. Que ya se sabe que es fijo lo que se va pagando al mes. En este caso serían 35 dólares. Vamos a poner acá total porque solamente hay dos. 5 más 5 es 10. Pongo 0 y llevo 1. 9 más 1 quedaba 10. Más 3 es 13. Estaríamos hablando de 130 dólares. El total de tipo de gasto fijo. Ahora, luego, vamos a poner acá gastos y reserva. Gastos y reservas. Y vamos a poner aquí la palabra total. Mi asistente, que ya se sabe que siempre sería en dólar. Y estaríamos hablando entonces de qué. Total de gasto fijo. Total de gasto fijo. Total de gasto variable. Total de gasto variable. Lo vamos a dejar así abreviado. Otros. Y aquí vamos a poner total de gastos. Y reservas. Que vamos a incluir también lo que es, en este caso, el ahorro. Ahora. Total de gasto fijo. Ya tenemos que son 130 dólares. Ahora vamos con el total de gasto variable. Tenemos que hacer la tablita, mi asistente. ¿Qué te parece? Hacemos otra tabla. Vamos a ver. Digo acá el que le cuento. Ahí lo tenemos. Luego vamos a colocar. Veamos cuántos son de gasto variable. Tenemos. La ropa es uno. Supermercado, porque varían los precios. Dos. El agua, de acuerdo al consumo, es tres. También la energía eléctrica, cuatro. La comida, que varían los precios. La medicina también. Y otros. Este otro lo vamos a colocar acá. Otros. Que son 25 dólares. Lo ponemos acá. Acá te aparece. Luego vamos con el total de gasto variable. Entonces tenemos solamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces vamos a decir lo siguiente. Dijimos que tenemos seis. Entonces decimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Como vuelvo a repetir. Esperamos que los chicos. Que miren estos videos. Pues que nos apoyen. Verdad mi asistente. Que se suscriban al canal RugaMap. Verdad. Estamos para servirle. Ya que aquí nosotros lo estamos desarrollando. Y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. ¿Qué te parece mi asistente? Pongamos aquí el total. Luego vamos a poner lo que es en este caso. Vamos a poner cuatro. Mi asistente. ¿Qué te parece? Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Ahí lo tenemos. Ahora. Decimos acá. Tipo de gasto variable. Tipo. De gasto variable. Vamos a colocar aquí el monto. Que ya se sabe que son en dólar. Y el primero sería. La ropa. ¿De cuánto es el monto? 60 dólares. El siguiente es. Supermercado. Super. Mercado. ¿De cuánto es? 120 dólares. Agua. 5 dólares. Energía eléctrica. Lo vamos a dejar abreviado. 28 dólares. Comida. 25 dólares. Medicina. 20 dólares. 20 dólares. Vamos con el total. En este caso. Si nosotros efectuamos la suma. 60 más 120. Me va a dar 180. Más 5 es 185. Más 28 es 213. Más 25 es 238. Más 20 sería 258. Ese sería el total de gastos variable. Ah. Luego vamos a colocar acá lo que sería en este caso. Presupuesto mensual. Lo vamos a dejar así abreviado. Siempre vamos a colocar aquí el total. Que ya se sabe que sería en dólar. Total de ingreso. Total. De ingreso. Total de gasto y reserva. Total. De gastos. Y reserva. Lo vamos a dejar así abreviado. Y vamos a poner acá disponibilidad. Ahora. Entonces. Venimos nosotros. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto nos dio el total de gastos variables? 258. Lo vamos a colocar aquí. En total de gastos variables. 258. Ahora. Un dato muy interesante. Vamos a colocar el ahorro de una sola vez. Dime asistente. Que te pares. Bueno. Entonces. Decimos nosotros. Lo siguiente. Sumamos acá. 130. Más. Más 258. Más 25. Que sería otro. 413. Solamente acá hay 413. Y hay un dato muy interesante acá. De que por cada 100 dólares. Hay que ahorrar. En este caso estaríamos hablando de 10 dólares por cada 100 dólares. Pero como tenemos un salario de 510 dólares. Más. Más. Lo que dijimos anteriormente. De que la remesa es de cuánto. Es de 150 dólares. Prácticamente aquí tenemos lo que es. Un total de 660 dólares de ingreso. A este chico hay que multiplicarlo por el 10 por ciento. Que estamos hablando del ahorro. Y estaríamos hablando entonces de cuánto. Estaríamos hablando entonces de 66 dólares de ahorro. Entonces. Si nosotros le sumamos acá. Lo que es en este caso. Los 66 dólares. Lo vamos a señalar aquí. Ahorro. Entonces. Estaríamos diciendo. 130. Le sumamos 258. Más los 25. Más los 66. Estaríamos hablando de 400. Un total de. 479 dólares. Ese sería el total. 479 dólares. Ahora. Venimos nosotros y decimos lo siguiente. Total de ingreso. 660 dólares. Y total de gastos. Bueno. Lo que tenemos acá al final. Incluyendo lo que es el ahorro. Verdad mi existente. No hay que perder de vista eso. Estamos hablando de 479. Y si nosotros efectuamos esta resta. O sea. O sea. De que si decimos. A 660. Le restamos 479. Y esto. ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual. A que nosotros digamos. 181 dólares. Me quedaría disponible. 181 dólares. Mi asistente. Según el ejemplo que nosotros estamos haciendo. Ahora. Y de esa forma nosotros estaríamos. Según lo que dice acá. Listado de ingreso mensual aproximado. Aquí lo tenemos. Listado de gastos mensuales. Clasificalos. El fijo y variable. Aquí tenemos el fijo. Y aquí tenemos el variable. Determina el disponible mensual para tu familia. Que aquí lo tenemos. Que sería 181 dólares. Sería el disponible. 181 dólares. El disponible. Ya tenemos alta el literal C. En el literal D dice. Reflexiona cómo puede utilizar el disponible. Bueno. Vamos a ponerlo por acá. El disponible. Lo podemos utilizar. Por. Alguna. Emergencia. Familia. Como por ejemplo. Si una persona de la familia se nos ha enfermado. De ahí podemos pagar gasto de hospital. De hospitalario. ¿Verdad mi asistente? Podemos gastar también lo que es. Alguna receta de medicina. O posiblemente. Pudiéramos también utilizarlo. Por si se arruina el vehículo. ¿Verdad? Para. Lo que en este caso. Apartar para. Mantenimiento del vehículo. Etcétera. Como aquí dice. Reflexiona cómo puede utilizar el disponible. Y si no llegaran a tener. Cómo lo pueden conseguir. A partir del análisis de gasto. En este caso. Sí. Lo tuvimos nosotros. Que nuestro disponible. Es de 181 dólares. Y el disponible. Lo podemos utilizar. Por alguna emergencia familiar. Lo que dijimos anteriormente. Ahora. No hay que perder de vista. Que ya va incluido. El ahorro mensual. Que aquí lo tenemos. Hermoso. Que chuladita. ¿Verdad? Mi asistente. Como decía mi abuelito. Por ahí. ¿Verdad? Ahora. Y luego dice. Verifica. Si tienen gastos. Hormiga. Para eso. Tenemos que hacer otra tabla. Mi asistente. ¿Qué te parece? Si nos echamos el siguiente piquete. Y venimos nosotros. Lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Vamos a ver. Dijo aquel. Que le cuento. Nosotros lo vamos a plantear. De la siguiente manera. Vamos a ver. Si cabe. Si cabe. Aquí vamos a hacer la tablita. Mi asistente. ¿Qué te parece? Vamos a hacer la tablita. Que refleje. Lo que es. En este caso. Lo gasto. Hormiga. Bueno. Pues. Imagínate. Mi asistente. Todo lo que tienen que hacer. Los chicos. ¿Verdad? Ahora. Aquí vamos a colocar. El día. Y tipo de gasto. Hormiga. De gasto. Hormiga. Lo vamos a dejar. Así abreviado. Y vamos a colocar. Por acá. Vamos a ver. Si hay espacio. Dijo aquel. Que le cuento. Si. Vamos a colocar. Por ahí. El monto. Hagámonos un poquitito. A la derecha. Mi asistente. Porque si no. Nos vamos a salir del guacal. Como decía mi abuelito. Por ahí. O sea. De la pantalla. Aquí vamos a colocar. Lo que es. El monto. Que por supuesto. Ya se sabe. Que son en dólar. Ahora. Vamos a considerar. Ese gasto de hormiga. Desde el lunes. Hasta el domingo. O sea. Este sería. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y el total. No hombre. Mi asistente. Este problema estaba chuladita. Como decía mi abuelito. Por ahí. ¿Verdad? Vamos a colocar acá. El lunes. Viernes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y aquí vamos a colocar el. Total. Imagínate. En una semana. Ese de una semana. Me asiste. Durante una semana. Imagínate que. El día lunes. Se compra yuca. Bueno. El monto sería de. Cuatro dólares. Tres dólares. El martes. Se compra. Lo que es una soda. Tres dólares. Con veinticinco centavos. Está grande la soda. Miércoles. Se compra. Lo que es pan dulce. Bueno. Estamos hablando. De dos dólares. De pan de dulce. El día jueves. El día jueves. El día jueves. Se compra. Se compra lo que son. Un sorbete. Tres dólares. El viernes. Se compra lo que es. Una pizza. Cinco dólares. El sábado. Sopa de gallina. Once dólares. Porque va incluido la gallina. Y el domingo. Sopa de pata. Siete dólares. Y vamos a sacar aquí. Lo que es. El total. De gastos. De gastos de hormiga. Hormiga. Bueno. Si nosotros. Efectuamos. Esa suma. Tenemos lo que es. Cuatro más. Tres veinticinco. Más. Dos dólares. Más. Tres dólares. Más. Cinco dólares. Más. Once dólares. Y más. Siete dólares. Estaríamos. Hablando de. Treinta y cinco dólares. Con. Veinticinco centavos. Imagínate. Lo que es. El gasto de hormiga. Que nosotros. Hemos aprendido. En la clase. Si no me equivoco. Verdad. No se entiende. De que. Los gastos de hormiga. Son pequeños. Consumo diario. Que se realizan. De forma. Constante. Y que al final del día. Y en un periodo determinado. Resta mucho. En tu presupuesto. Por ejemplo. Según el que tenemos. Tenemos nosotros. Ahí en nuestra pantalla. No hay que perder de vista. Que nos quedó. Un disponible. De ciento ochenta y un dólares. Ahora. Solamente. Este sería. En una semana. Si. Imagínate. Mi asistente. Si lo multiplicaríamos. Por cuatro. Que la semana. Tiene. O mejor dicho. Que el mes. Tiene cuatro semanas. Que el mes. Tiene cuatro semanas. Si nosotros. Lo multiplicamos. Por cuatro. Eso. Treinta y cinco. Punto veinticinco. Por cuatro. Estaríamos hablando. De. Ciento. Cuarenta y un dólares. Que sería el total. En el mes. Según el gasto. Hormiga. Y si no quedó. Disponible. Ciento ochenta y un dólares. Le restáramos. Esos. Ciento cuarenta y uno. Entonces. Estaríamos. Diciendo. Verdad. Mi asistente. De que. Nos quedaría. Nada más. Y nada menos. Cuarenta dólares. Ya. Disponiblemente. Al final. Del mes. Que lo podemos. Ocupar. Para. Mantenimiento. Del vehículo. O. Para. Alguna emergencia. Que tengamos. En algún. Pariente. Que esté. Enfermo. Pero imagínate. El. Lo que nos acarrea. El gasto. Hormiga. Nos baja. Nuestro presupuesto. Y nuestra. O sea. Nuestra disponibilidad. Y al final. No queda menos. Así que hay que tener cuidado. Con los gastos. Hormiga. Que tengamos. En la semana. Y de esta forma. Verdad. Mi asistente. Nosotros. Estaríamos explicando. Lo que es. Este ejemplo. El numeral 23. Que decía. Elabora. Con ayuda de tus padres. El presupuesto familiar mensual. De tu hogar. Debes incluir. Según lo que tenemos. En cada uno. De los literales. Y esperamos. De que sea. De su agrado. Bueno. Si te gustó. El video. Dale like. Y compártelo. Si todavía no te has suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito. A que te suscribas. Dios te bendiga. Y buena suerte. De contus ejercicio. Chao.